Buenas noches. Estamos en tiempo, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Bienvenidas. Bienvenida, Nancy. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho que estén por acá. Creo que vamos a empezar, ¿verdad? Para ir avanzando. Mire, ya se nos están incorporando más compañeros. Vamos a compartir pantalla en este primer momento, ¿verdad? Para que podamos, pues, iniciar con nuestra capacitación. Vamos a ver. Estamos entonces en el tema recursos humanos. Esta capacitación en particular tiene dos más grandes que son capacitación, precisamente, y normativa laboral. El curso tiene una duración de cuatro semanas y vamos a distribuir entonces las dos primeras semanas, hablar de lo que son las capacitaciones laborales, y las dos últimas semanas vamos a abordar los temas en detalle de lo que es normativa laboral. Esto dentro de la legislación vigente de nuestro país, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos a esta su capacitación. Vamos, me presento con ustedes. Mi nombre es Elena Méndez. Yo soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo un posgrado en Habilidades Gerenciales y estoy actualmente, pues, estudiando una maestría en Coaching Personal y Liderazgo Organizacional. Adicionalmente, pues, me he desempeñado durante más de 15 años, quizás, administrando personal, tanto personal de plaza permanente como personal por servicios profesionales, como les conocemos, ¿verdad?, en los centros de formación profesional. Y, pues, actualmente trabajo para Regal International. Yo soy la coordinadora administrativa del centro de formación. Les doy la más cordial bienvenida y es un gusto para mí estar acá con ustedes. Vamos a hablar un poquito de cómo vamos a ir desarrollando este curso. El curso comprende 16 videoconferencias, pero adicionalmente a ello vamos a ir, pues, compartiendo con ustedes material en formato digital. Vamos a establecer al inicio que es necesario obtener el 80% en promedio en tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Cómo va a ser esto? Les voy a ir compartiendo el material. Son cuatro secciones. Cada sección se va a cubrir en cuatro videoconferencias. Les voy a compartir el material por sección y, adicionalmente, pues, les voy a ir compartiendo las presentaciones que tengamos del material adicional para cada una de las sesiones. Al finalizar las cuatro sesiones de cada unidad, les voy a compartir un enlace que los va a direccionar a una evaluación en línea, ¿verdad? Ustedes ahí la van a desarrollar en algún espacio que ustedes puedan tener y, pues, ahí vamos a ir, pues, acumulando, ¿verdad? Las calificaciones y esperamos que al final el promedio sea al menos el 80%, aunque yo sé que ustedes no vienen por el 80%, ¿verdad? Vienen por el 100% y, pues, de esta manera vamos a estar desarrollando, pues, nuestra capacitación. Luego, aquí en la clase vamos a tener diferente material adicional al que les voy a compartir, temáticas específicas. Si ustedes tienen consultas, si tienen comentarios, si tienen algún aspecto en particular que quieran que abordemos, con mucho gusto, me lo dejan saber, ya sea en el grupo de WhatsApp o en chat directo. Y, pues, con mucho gusto vamos a ir abordándolo de esta manera, ¿verdad? Entonces, recordando un poquito la asistencia al 80% de las clases, el desarrollo de las evaluaciones al final de cada unidad, estamos iniciando ahora el lunes 6 de noviembre y el horario que tenemos establecido es de lunes a viernes de 8.30 de la noche a 9.30. Es una hora cada día, estamos concluyendo las 16 sesiones en tres semanas más un día lunes, donde estaríamos, pues, finalizando, ¿verdad? Solicitamos poder tener la cámara encendida por, pues, el efecto, ¿verdad? De la interacción que vamos a fomentar y, pues, estamos a través de estos dispositivos, ¿verdad? Entonces, es, pues, la interacción que necesitamos, pues, generar. Cada videoconferencia tiene una duración de 60 minutos y, como les decía, vamos de lunes a viernes, finalizando el lunes 27 de noviembre, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a conocernos un poquito, vamos a regresar al aula virtual en este momento, luego regresamos a nuestra presentación, pasamos a asistencia y, por ser primer día, pues, vamos a solicitar a cada uno, ¿verdad? Que pueda presentarse brevemente y pueda, pues, comentarnos en qué área específicamente se desempeña y qué es lo que usted espera de esta capacitación. Eso es muy importante para que todos estemos en sintonía y que podamos, pues, al final cumplir con las expectativas, ¿verdad? Que eso es algo, pues, muy importante en toda capacitación. Iniciamos entonces Adriana Gabriela Recinos Molina. Me dice si está por acá. Ah, sí. Me enciende el micrófono y nos comenta, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Tiene un gusto saludarles. Mi nombre, como se puede ver, ¿verdad? Soy Adriana Recinos y estoy en el área de contabilidad. Entonces, no sé si quiere que le cuente algo más sobre mí o si con eso estaría bien. La expectativa para el curso, si fuera tan amable, nos comparte. Sí, como siempre, aprender un poco de todo. Eso sería lo principal ya de esta área. Creo que sí no tengo mucho conocimiento. Entonces, por eso sí me interesa bastante conocer un poco. Cómo no. Claro que sí. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bienvenida. Ana María Reyes Méndez. Ah, está por acá. Buenas noches. Mi nombre es Ana María. Yo trabajo en el departamento administrativo de una financiera. Y mis expectativas son que a través de sus conocimientos y los conocimientos de todos, pues, enriquecerme, ¿verdad? De mucha, de mucha sabiduría, de lo que nos comparta y también, pues, poner de mi parte, ¿verdad? Para ir también aprendiendo de todos, ¿verdad? Cómo no. Bueno, bienvenida. Gracias. Vamos a ver. Ana Paulina Vaquero de Guinea. ¿Está por acá? Sí. ¿Nos escucha, Ana Paulina? Ah, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, piense que quisiera activar la cámara, pero no puedo. No sé ahí por qué. ¿Está en computadora o está en el celular? Estoy en el celular, pero dice que no puedo. No sé. Ya voy a ver cómo puedo activarla. Le recomiendo que deslice la pantalla. Algunos celulares es hacia la derecha, otros hacia la izquierda, y ahí le va a dar la opción para poderla activar. Si gusta, nos comparte de usted y luego nos intenta, y si no, pues, le vamos a apoyar con mucho gusto. Vaya, gracias. Sí, mi nombre es Paulina Vaquero, y, pues, trabajo como auxiliar contable, y, pues, mi expectativa del curso es aprender nuevos temas. El área de recursos humanos, pues, personalmente no conozco mucho del área, y, pues, sí me interesó bastante el tema en general, y también los temas que se van a tratar. Así que, pues, espero que lo que usted nos comparta y también las opiniones de los demás me ayude a conocer de este tema, y, pues, espero llevar gran aprendizaje de este curso. Cómo no. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Gracias. David Arturo Berríos García, ¿está por acá con nosotros? No, tal vez se nos incorpore en un momentito, ¿verdad? Dennis Christopher Rivera Ochoa. Tampoco. Ok. Dora Elizabeth Flores Méndez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Dora Elizabeth Flores Méndez, trabajo como contador, y mis expectativas son actualizarme en el área, ¿verdad? Cómo no, muy amable. Tener conocimientos actuales del tema. Cómo no, muy amable y bienvenida. Gracias. Bueno, Fátima Elizabeth Hernández Rivera. Todavía no está con nosotros. Gladys del Carmen García de González. Buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo en el área contable, pero también vemos una parte de recursos humanos. No tal vez tan directamente, pero sí vemos un poco, ¿verdad? Mis expectativas son enriquecer los conocimientos que tengo y aprender un poco más para poder aplicarlo al área donde yo me desempeño. Cómo no, muchas gracias. Gracias a usted, bienvenida. Vamos a ver, Gloria Elizabeth Linares Galdámez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, como bien dice. Mi nombre es Gloria Linares, trabajo en el área administrativa de la empresa, y mis expectativas son darle una continuidad al curso anterior que tuvimos de recursos humanos que fue muy bueno. Cómo no. Así es que les voy a aprender más. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted y bienvenida. Jessica Idalia Estrada Rosales. Todavía no, ¿verdad? Ya casi se nos incorpora. Ok. Laura Guadalupe Fuentes. Buenas noches. Buenas noches. Permítame que no se... Sí. Mi nombre es Laura Fuentes, trabajo en el área de logística, soy supervisora de operaciones, y me gusta mucho en cuanto a lo de recursos humanos. Tengo a cargo alrededor de ocho personas. Como no. Entonces, pues, estoy muy interesada en este rubro, aunque no es directamente, pues, mi área, ¿verdad? Claro. Pero aprender mucho de lo que usted pueda enseñarnos, así como también de la opinión de cada uno de mis compañeros. Claro que sí. Bueno, muchas gracias y bienvenida. Y mire, una gran responsabilidad, eso de tener personal a cargo, ¿verdad? Bueno. Cómo no, Laura. Bienvenida. Marvin Alexander López Carranza. Buenas noches. Buenas noches. Como ya lo ha dicho, pues, mi nombre es Marvin Alexander López. Me es de mucha importancia el poder llevar este curso de recursos humanos, ya que se vuelve bien importante en el área que me desempeño, que es el área de contabilidad. Sí. Y que hasta cierto punto nos volvemos asesores de nuestros clientes, ¿verdad? Sí. Y que ellos confían en nosotros, en lo que nosotros les podamos decir. Claro que sí. Sobre todo con el tema de la normativa, ¿verdad? Porque en ese, entiendo yo que, pues, en su área de, pues, laboral, tiene mucho que ver la normativa, ¿verdad? Que aplica, no solamente para el tema de, pues, los cálculos de descuentos y todo eso al personal, sino todo en general, ¿verdad? Cómo no. Bueno, muchas gracias. Nancy Xiomara González Gómez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Nancy Xiomara González. Estoy en el área de recursos humanos. Y, pues, en este, ¿cómo es decir? En este curso, pues, espero aprender más, ¿verdad? Para dar más a la empresa, ¿verdad? Y estar siempre, estar siempre en las normativas laborales vigentes, ¿verdad? Para siempre, estar siempre actualizadas, ¿verdad? Solamente. Gracias. Claro que sí. Gracias a usted. Bienvenida, Nancy. Noemi Elizabeth Escobar. Sí, está perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues, el interés, ¿verdad? Siempre de actualizarnos. Yo soy auxiliar administrativa. Sí. Y creo que es indispensable que tengamos conocimiento, ¿verdad? Acerca del tema. Porque muchas veces estamos buscando promociones dentro de la misma empresa. Sí. Y cada curso, pues, nos abona, ¿verdad? A enriquecer nuestro trífulo y nuestros conocimientos. Miriam, se ha tocado un punto muy importante que lo vamos a retomar justamente en los puntos que tenemos a desarrollar ahora. Muchas gracias y bienvenida, ¿verdad? Muchas gracias y bienvenida, Noemi. Ok. Silvia Lorena Flores. Silvia Lorena Flores Banegas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo trabajo en el área administrativa de la empresa y mi expectativa es profundizar en el tema de recursos humanos y estar al día con la normativa. Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, bienvenida. Brenda Lizania Argueta. No está todavía con nosotros, ¿verdad? William Alfredo Valdivieso Hernández. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Como ya lo decía, pues, mi nombre es William Alfredo Valdivieso Hernández. Me desempeño en el área contable y mis expectativas para el curso son ahondar sobre conocimientos, sobre recursos humanos. Y como lo mencionaba un compañero, pues, ahondar y poder brindar un mejor servicio a las personas que necesitan orientación en cuanto a la normativa legal, laboral. Muchas gracias. Gracias a usted y bienvenido. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces. Entonces, nos hemos conocido un poco, hemos hablado cada uno un poco, ¿verdad? Porque es importante que vayamos generando esta interacción. Vamos a estar compartiendo 16 videoconferencias. Y, pues, de repente vamos a tener que hacer como discusiones, análisis, trabajos en equipos pequeños, ¿verdad? En parejas, de repente. Y es importante, pues, que nos vayamos conociendo, familiarizando. Bueno, iniciamos la primera sección. Vamos a abordar la primera parte de lo que es capacitaciones, pero capacitaciones en el sentido o aplicado al área laboral. Capacitaciones laborales. ¿Hay alguien que me quiera compartir qué entiende por capacitación laboral? ¿Ventaja, desventaja? ¿De qué se trata? ¿Alguien que quisiera compartirnos antes de que vayamos ya a los puntos específicos? ¿Marvin, será que nos comenta? Sí, entiendo de que ya sería la relación que existe entre un empleador y un trabajador donde cumple ciertas condiciones y un cierto desempeño o ciertas cosas que se le han asignado en las cuales debe de cumplir en un periodo de tiempo, con ciertas prestaciones, estipulado más que todo en un contrato, ¿verdad? Cómo no, claro que sí. Esas son como las funciones, ¿verdad? Básicas. Ahora, parte de la inducción que tenemos con los colaboradores en las empresas es capacitarlos para el área específica donde se van a desarrollar, pero ya cuando el empleado o el colaborador se vuelve, pasa su periodo de prueba, ¿verdad? Que puede ser de uno, dos, tres meses, el periodo de prueba establecido, ya empezamos con el tema de empezar a capacitar de manera específica, pues al colaborador. No sé si alguien quisiera, pues, abonar algo más o pasamos a ver una definición, ¿verdad? Propiamente de lo que es la capacitación laboral. Me comentan, por favor. Bueno, yo pienso que en cada empresa, ¿verdad? Es necesaria la capacitación constante, no solamente cuando es una persona de nuevo ingreso, digámoslo así, sino porque muchas veces, dependiendo del rubro de la empresa, así también hay que irse actualizando. Y eso es necesario que en todas las áreas hay que hacer las capacitaciones, porque digamos que el área contable o finanzas muchas veces se conecta mucho con el área comercial. A veces es necesario conocer uno de las funciones de otros departamentos para poderse desarrollar mejor. Así es. Y eso es porque toda la empresa, aunque tenemos el área de contabilidad, tenemos el área de recursos humanos, tenemos el área de ventas, que es el corazón de toda empresa, ¿verdad? Sin ventas no hay empresa. Entonces, tenemos las diferentes áreas, pero todas somos parte de la misma empresa. Es decir, no puedo yo solamente ver los intereses de contabilidad, por el ejemplo, ¿verdad? O solamente recursos humanos, porque soy parte de un sistema, de toda la empresa. Es un engranaje que todos trabajamos para el mismo objetivo. Simplemente cada departamento tiene sus funciones particulares que abonan a ese objetivo. Y como usted bien lo dice, necesitamos tener los conocimientos, ¿verdad? Ya sean teóricos, prácticos, tecnológicos, ¿verdad? Así técnicos para poder desarrollar las competencias y poder entonces desempeñar una mejor labor, ¿verdad? Para la cual, como decía el compañero, hemos sido contratados. Ahora, la compañera quería abonar algo más, ¿verdad? Me parece que Gloria está... Gladys, ¿estaba levantando la manita? ¿No? Sí, yo solo quería agregar al tema. Hablamos de la capacitación laboral y yo creo que esa... Es el poder afinar las... Para el puesto que yo he solicitado. Entonces, lo que yo estoy pidiendo en mi capacitación es que me abonen a lo que yo ya sé. Y podríamos decir como sacarle punta a la piba para que esté afinado. Es correcto. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva? ¿Sí? Sí. Estamos hablando entonces del hábito número siete, ¿verdad? Afilar la sierra. Que es cuando hemos desarrollado las competencias anteriores y estamos en un proceso de mejora continua. Esto no solamente abona al desempeño laboral en la empresa donde estoy, sino me permite a mí desarrollar mi carrera, desarrollar una trayectoria, generar mi marca personal. Así como tenemos las marcas de las empresas, yo genero mi marca personal día a día, momento a momento, desarrollando mis competencias y demostrando, aplicándolas en el ambiente laboral. Entonces, todo suma, ¿verdad? Al final todo suma. Veamos acá entonces, en este primer día, lunes 6 de noviembre, vamos con los objetivos de la capacitación, importancia de la capacitación en el mundo laboral, objetivo de las capacitaciones, beneficios personales y profesionales, y además los beneficios para las organizaciones, método de capacitación, cómo encontrar y aprovechar oportunidades de capacitación. Luego concluimos y cerramos la primera sesión. Estábamos hablando de la definición de lo que es la capacitación laboral. Y nos vamos a basar en este momento en la definición que esta persona, Donald Patrick, fue un psicólogo y educador, ¿verdad? Planteó, porque es muy completa. Veamos de qué se trata. Estamos hablando de que la capacitación laboral la vemos como un proceso, no es solamente una acción, es un proceso, un proceso planificado, que va de manera sistemática para proporcionar a los empleados las habilidades, los conocimientos, como bien decían ustedes, los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva y eficiente. ¿Cuál es la diferencia entre la efectividad y la eficiencia? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. Estamos hablando de efectividad cuando hablamos de una estrategia, de que tengo objetivos empresariales y yo busco la mejor manera de cumplirlos. Por ejemplo, si mi objetivo es vender más, yo voy a lograr la satisfacción del cliente como estrategia. Entonces, me voy a asegurar de cumplir todos los procesos que tenga que cumplir para lograr esa satisfacción del cliente. Aquí estamos hablando de estrategia, ser eficaz. Ahora, si hablamos de eficiencia, estamos hablando de optimizar el uso de recursos. Quiere decir que vamos a utilizar la menor cantidad de recursos en el menor tiempo posible para lograr los mejores resultados. Y ambas son necesarias para toda empresa. Entonces, estamos hablando acá que el colaborador a través de las capacitaciones pueda desempeñar sus funciones de manera efectiva y eficiente. Esta capacitación, la capacitación laboral, busca mejorar el desempeño de los individuos en sus roles laborales, cada uno en su rol. Y en última instancia, contribuir al logro de los objetivos de la organización. Es una cadena, ¿verdad? Logramos que cada colaborador desarrolle sus roles, ¿verdad? De la mejor manera. Y esto, a su vez, va a generar que la empresa, ¿verdad? Cumpla con sus objetivos. Ahora, ¿por qué he seleccionado esta definición? Esta definición es completa en el sentido que hablamos de un proceso planificado y sistemático. Y este proceso no se trata únicamente de, aquí hay una capacitación, voy a enviar al departamento de ventas a esta capacitación. Y se terminó. Es un proceso. Es un proceso que acá vamos a hablar de niveles, cuatro niveles. Y estamos hablando entonces, el proceso inicia con la reacción. La reacción, vamos a evaluar la reacción de los empleados a la capacitación, ¿verdad? Es decir, cómo la perciben, cómo responden a esa formación. Si es una capacitación de tres días, por ejemplo, o tres sesiones diferentes, ¿cómo respondieron después de la primera sesión? ¿Les pareció interesante? ¿Se aburrieron? ¿Les parece que ya lo que dijeron o lo que se les mostró en esa capacitación ya lo conocían? ¿No fue como muy enriquecedor el proceso? Entonces, vamos a, ahí empezamos a evaluar, ¿verdad? La reacción de los colaboradores. Luego, pasamos al nivel dos, que es el aprendizaje. Medimos el grado en que los empleados han adquirido nuevos conocimientos y habilidades durante la capacitación. Pero eso es el principio. Vamos entonces al nivel tres y vemos el comportamiento tan importante que es que el colaborador aplique lo aprendido en el lugar de trabajo, que ya empiece a demostrar que ha desarrollado esas competencias que logró a través de la capacitación. Y ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel, que es el objetivo final de las capacitaciones laborales, es que esa capacitación de los colaboradores genere un impacto. Es decir, que la organización vea la diferencia en productividad, en la calidad del trabajo, en la satisfacción del cliente. Si ven, es un proceso sistemático que inicia desde que usted envía, selecciona apropiadamente, envía a sus colaboradores y empieza a medir todo el proceso en estos cuatro niveles. ¿Verdad? Entonces estamos de esta manera. Vamos a hacer una... No sé si alguien quiere aportar algo al respecto, quiere ampliar un poco en este punto o pasamos al siguiente ejercicio. Ustedes me indican. ¿Estamos bien así? Muy bien. Vamos entonces a trabajar ahorita en pequeños grupos. Los voy a enviar a unas salas pequeñas y vamos a discutir un poco acerca de estas dos preguntas. ¿Por qué las capacitaciones laborales son cruciales en el mundo laboral? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son necesarias, esenciales? Y vamos a pensar en ejemplos de organizaciones exitosas que invierten en capacitación para su fuerza laboral. Invertir, no estamos hablando únicamente del recurso monetario. Invertir es invertir tiempo, porque muchas de estas capacitaciones se desarrollan en el horario, dentro del horario laboral, ¿verdad? Eso es invertir tiempo, invertir recursos, no solamente es contratar a alguien para que desarrolle una capacitación y pagarle. Es también el hecho de que, a veces, las empresas invierten costeando los viáticos, el transporte, la alimentación, para que sus colaboradores puedan recibir estas capacitaciones. Entonces, vamos a pensar en ejemplos de organizaciones exitosas y el impacto que esto pueda tener. Vamos entonces, nos vamos a ir primero a la sala principal y luego acá, yo los voy a enviar a unas salas pequeñas para que ustedes puedan discutir un par de minutos. Yo los voy a estar visitando un poquito. tenemos aquí grupos un poquito, veamos. Vamos a ver. Les vamos, les va a llegar una invitación, ustedes le dan a aceptar y pues Zoom lo va a trasladar a las salas pequeñas. Ustedes están comentando ahí, yo los voy a estar visitando y luego pues nosotros los vamos a traer. Ustedes no tienen que hacer ya luego más nada, más que esperamos para regresar. Ahorita yo les envío la invitación para que ustedes puedan unirse, por favor. Vamos a ver. Gracias. Empiezan, sí. Gracias. 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 Buenas noches, Paulina. No sé si solo nosotros quizás seremos, ¿verdad? Porque tenemos grupos. ¿Cómo? No sé si solo seremos nosotros tres porque en el grupo somos pocos y yo no sé cómo es lo que va a ser el grupo. Pero yo no escucho nada de lo que ella está diciendo. Ok. Perdón. Sí, solamente son ustedes tres para que puedan discutir entre ustedes, ¿verdad? Va. Ok. Gracias. Bueno, Pecaso quizás es la primera pregunta que es por qué las capacitaciones laborales son cruciales en el mundo laboral. no sé si tienen alguna opinión ustedes, pero en relación a mí, a mi persona, sí, sí, creo que son importantes porque hubiera que el trabajo del contador pues se realice de la mejor que intervienen en capacitación para fuerza laboral. ¿Todo bien? Sí. Sí, estábamos comentando que en las generalmente en las empresas pequeñas como que no les gusta mucho invertir en capacitaciones. a veces incluso no le dan el tiempo para que ellos, para que los empleados puedan ir a hacer una jornada de capacitación. Es un reto para recursos humanos persuadir al empleador, ¿verdad? Muchas veces. Sí, así es. Bueno. Incuestamente que mencionábamos que no lo ven como una herramienta quizás. como un beneficio. Ah, exactamente, no genera beneficio, sino que en realidad genera un gasto para la empresa, pérdida de tiempo, pérdida de recursos económicos. Gracias. Lo otro también es que a veces la persona se capacita, se agarra mucha experiencia en una empresa pequeña, pero no gana tal vez lo suficiente, pero cuando ve la oportunidad se va y entonces ya queda la persona se va con un mejor sueldo y todo eso, pero eso porque por la experiencia que ha adquirido y también por las capacitaciones que ha recibido. Sí, y la alta rotación es algo caro para la empresa, ¿verdad? Así es. Bueno, lo dejo discutir, voy a visitar a las otras aulas y en un momentito nos vemos en el aula grande. Oye. Bueno. Gracias. entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes de todo el personal que tenemos alrededor, pues, entonces, aparte de nosotros, defender nuestra posición también es como defender a los demás, es como mi punto, ¿verdad? Porque yo digo a veces nosotros sobrepasamos algunas cosas y dejamos que a nuestros colaboradores se le haga esto o lo otro, porque tampoco estamos como muy al tanto de lo actual, entonces, quizás, bueno, a mí me dicen que mucho hablo de los demás, que los beneficios para los demás, pero realmente si las empresas están bien con su, si los colaboradores están bien con la empresa, trabajan mejor. Así es. Así es. Trabajan bien. Y eso hace de una persona no un jefe, sino que le hace un líder. Así es. Porque cuando yo busco los beneficios míos, pero también los de mi equipo, el equipo me rinde y eso me libera el estrés también. Correcto. Yo creo que en el tema que ustedes están tocando, como dicen, no es para defendernos, sino que para defender nuestro punto de vista, porque yo creo que si nosotros conocemos, vamos a poder defender lo que nosotros queremos aplicar, vea, porque muchas veces tenemos jefes que quieren pasar por encima de la normativa que ya está establecida, vea. Entonces, muchas veces depende de nosotros el que él pase sobre la ley o que quiera hacer lo que él quiera, pero creo que allí es donde nosotros tenemos que conocer para poder defendernos y aplicar las leyes como realmente tienen que ser. ¿Verdad? Sí, correcto. Ok, si quieren pasamos al punto dos. Para su fuerza laboral. En ese caso no sé si se ha llegado a buscar o cómo, ¿verdad? Porque no conozco mucho de eso. Ajá, yo igual. Tal vez podríamos mencionar el que no está impartiendo la capacitación. Podría ser. También podría ser como las empresas también que tienen como mayor prestigio, ¿verdad? Por ejemplo, la Coca-Cola. El Simán. Ajá, Simán. Este, así como también el Pollo Campero, así como las empresas más grandes, ¿verdad? O organizaciones que pienso yo que invierten bastante en el tema de capacitación para mantener su fuerza laboral. Bastante, pues, la retención del talento, las habilidades en el personal. Ajá, pienso. Eso que usted acaba de mencionar es bien importante, la retención del talento, porque una alta rotación es caro para una empresa, ¿verdad? Entonces, ustedes que tienen mucho que ver con el tema de contabilidad y con el tema de recursos humanos, que ese es su área de desempeño, saben que es menos costoso, es menor el costo cuando la empresa invierte en capacitar, en fidelizar a un empleado, a un colaborador, que simplemente permita una alta rotación. Estamos hablando de colaboradores que tienen un buen desempeño, ¿verdad? No hablamos de colaboradores que no quieren, ¿verdad? Diciéndolo de alguna manera. Sí, es correcto. Gracias. Es lo que usted está mencionando. Sí, gracias, Lynn. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, me voy para el aula principal y los llaman un ratito porque si no el tiempo va corriendo y tenemos otros temas también que abordar. ¿Verdad? Este, cree que nos puede ayudar un poco, yo tengo una duda, ¿verdad? Con gusto. Por ejemplo, dice, ejemplo de organizaciones exitosas, ¿verdad? Sí. No sé si son las empresas con las que yo estaba poniendo un ejemplo, pero no sé si es, por ejemplo, Coca-Cola, Pollo Campero. Esas son, si las vemos empresas que predominan, digamos, en nuestro país como empresas grandes, ¿verdad? Pero también tenemos otros ejemplos que recuerda que pues nosotros siempre vamos a los, a los, a las prácticas que son funcionales y retomamos lo que podamos nosotros aplicar y replicar en nuestras empresas. Hay empresas, por ejemplo, Google, que ellos invierten mucho en lo que es la capacitación para sus empleados. Esa es una parte muy importante para ellos y es precisamente para evitar la alta rotación. También, ¿verdad? Que Amazon también. Amazon es otra empresa, sí, y tenemos ese, ese tipo de empresas que si usted habla con un empleado o si usted escucha hablar a un empleado de esas empresas, a un colaborador de esas empresas, difícilmente le va a decir yo me quiero ir. Es más, hay muchas personas que quisieran entrar a esas empresas y es por todo el tipo de beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos al rubro en este país, no voy a decir nombres, pero de los call centers que funcionan aquí en el país, la gran mayoría de personas quiere entrar a este call center en particular por los beneficios, por las capacitaciones, es como un plus que tienen las empresas y el colaborador quiere entrar, pero los que están adentro no quieren salir, entonces ese es como el efecto, ¿verdad? Gracias licenciada por la aclaración. Bueno, gracias a ustedes. Por su ayuda. Me lo llevo al aula principal hoy. Gracias. Vamos. Rapidito regresamos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya estamos acá. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, les agradezco. Ha sido una conversación muy interesante la que han tenido ustedes en sus grupos pequeños, ¿verdad? Y vamos entonces, si alguien quisiera compartir brevemente, porque el tiempo está corriendo, cuáles son como las conclusiones que tuvieron. Vamos al primer grupo, vamos a ver quién nos quiere comentar de la discusión que tuvieron, sobre todo de la primera pregunta, y luego pues pasamos a lo que es el tema de los objetivos de las capacitaciones. alguien que quisiera compartir con nosotros. ¿Será que se anima William? Sí, buenas noches nuevamente. Sí, buenas noches. Sí, comentábamos ahí con los compañeros de que las capacitaciones se dan mucho en las empresas de un volumen bastante grande, ya que en las pequeñas, los empleadores o los dueños de las empresas que manejan un personal bastante pequeño, no creen conveniente en invertir tanto como tiempo, como recursos para capacitar al personal, ya que consideran que valga la redundancia del concepto, es un gasto para ellos que no les trae beneficio, cosa muy diferente en las grandes empresas, como lo comentábamos en el grupo, por ejemplo, Super Selectos, Grupo Callejas, las financieras, bancos y por otra parte también almacenes en donde se tiene que ver mucho el trato con el cliente para generar volúmenes de ventas, ingresos que como usted lo mencionaba es el corazón de la empresa que le da la movilidad financiera, entonces pues eso fue lo que abundamos en el grupo, necesité algún otro comentario. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias, muy acertado todo lo que estuvieron comentando y las conclusiones, no sé si alguien más nos quiere apoyar con lo que comentaron en sus grupos y luego pasamos a los objetivos. Adriana, no, no estaba en el mismo grupo con William, ¿verdad? No, ¿será que nos comenta? Gracias. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, lo que decía el compañero William, de que retomando eso, las pequeñas empresas es bastante cierto que no invierten mucho en eso, entonces eso me llama bastante la atención porque yo pienso que sí es muy importante porque así nosotros nos podemos mejorar en nuestra área y de esa manera alargar la vida en la empresa, entonces eso sí es bien importante que también lo tomaran en cuenta las empresas pequeñas para hacerlo. Ok, de acuerdo, bueno, muchas gracias, vamos entonces a ver, vamos a ir avanzando un poco, vamos entonces a, estábamos en la discusión pero ahora vamos a movernos a lo que es los objetivos de las capacitaciones, el objetivo general de las capacitaciones podemos decir entonces es mejorar el desempeño como ustedes lo dijeron, las habilidades y el conocimiento de los empleados para contribuir al éxito y la efectividad de las organizaciones en paréntesis esta presentación es para ustedes la presentación el powerpoint es para ustedes yo se lo puedo compartir al final de cada sesión verdad para que puedan tener los puntos que hemos visto como referencia verdad entonces era un paréntesis únicamente entonces hablábamos de los objetivos en general ahora un objetivo general en detalle podemos ver estamos hablando que el objetivo puede ser el desarrollo de habilidades en los colaboradores actualización de conocimiento de repente un área específica aumento de la productividad podría ser mejora de la calidad si la empresa dice necesitamos mejorar en la calidad vamos a capacitar fomento de la adaptación al cambio de repente viene una tecnología más moderna de lo que hemos estado un sistema contable diferente más moderno del que usualmente se ha utilizado entonces hay que capacitar para que nos adaptemos al cambio verdad retención del talento como lo mencionábamos en los grupos hace un momento el crecimiento profesional el cumplimiento de la normativa al final podrían ser estos objetivos generales verdad así respecto a capacitación laboral ahora si nos vamos a un objetivo específico estos varían de acuerdo a las necesidades y las metas verdad de la organización dependiendo pues del rubro de la empresa dependiendo del rol del colaborador verdad así como de los perfiles de los empleados que cuente la organización ejemplos de objetivos específicos podríamos mencionar desarrollar habilidades técnicas mejorar habilidades de comunicación de repente tenemos a un buen vendedor un vendedor que es pero buenísimo sí pero solo no vende por whatsapp y nosotros necesitamos que la venta sea por llamada entonces hay que pensar en capacitar verdad la habilidad de comunicación de esta persona es algo bien específico verdad que no necesariamente aplica a todos los departamentos o a todas las empresas promover el liderazgo y la gestión cuando tenemos empresas que tienen planes de desarrollo de carrera entonces vamos a promover el liderazgo a través de programas de capacitación que puedan ser constantes no solamente eventuales aumentar la seguridad en el trabajo fomentar la diversidad y la inclusión esto es algo pues que debemos incluir actualizar conocimientos técnicos mejorar la atención al cliente algo tan importante aumentar la eficiencia operativa fomentar el trabajo en equipo algo tan difícil verdad pero tan necesario mejorar la toma de decisiones mejorar la gestión del tiempo estos podrían ser ejemplos de objetivos específicos en detalle de lo que son las capacitaciones laborales ahora vamos a hacer un breve ejercicio lo vamos a hacer aquí entre todos verdad y vamos a identificar los dos grupos de beneficios el beneficio que tiene personalmente y profesionalmente cada uno de los colaboradores con una capacitación o una serie de capacitaciones y el beneficio que obtienen las organizaciones con las mismas capacitaciones me pueden ayudar por favor dándome ejemplos de beneficios personales lo que cada colaborador se queja con ese beneficio de manera profesional cuando recibe una capacitación quien me ayuda veamos mencionemos un par por favor uno podría hacer el enriquecimiento del currículum ah muy bien mire muy importante usted tiene su capacitación recibe su respaldo académico que es su diploma verdad y ahí usted está alimentando enriqueciendo su currículum muy bien otro beneficio personal profesional uno de los beneficios personales que yo considero verdad es el desarrollo de mis habilidades verdad como persona y profesionales es que eso me permite también ayudar a cumplir el objetivo dentro de la empresa y eso pues eso genera satisfacción verdad laboral y personal genera crecimiento profesional genera alimentar la trayectoria profesional que cada uno va formando verdad muy importante uno más y nos pasamos a los beneficios de las organizaciones quien me ayuda el autoconocimiento de uno mismo ah muy bien conocer cuáles son sus fortalezas cuáles son sus oportunidades de mejora muy bien sí muchas gracias vamos entonces ahora a enfocarnos al beneficio que recibe la empresa cuando capacita a sus colaboradores ¿será que hay beneficios? sí porque a mayor conocimiento del colaborador mayor rendimiento para la empresa muy bien muy bien y no solamente eso sino que evita la alta rotación que lo mencionamos un par de veces verdad que eso representa verdaderamente un costo para la empresa entonces podemos mencionar aquí manera de resumen algunos de los que ustedes han mencionado personales profesionales pues digamos mejora la empleabilidad ¿verdad? cuando hablan de cada cada persona pues se va capacitando va enriqueciendo el currículum esto genera mejores oportunidades no necesariamente para irse a otra empresa genera mejores oportunidades dentro de la misma empresa para poder aspirar a otros cargos para poder ser promovido en algún momento ¿verdad? entonces no es lo mismo tenemos a digamos Marina ¿verdad? Marina ella se desarrolla buenísima vendiendo muy bien sí pero si con las capacitaciones ella aprende cómo hacer algunas labores administrativas de repente aprende cómo hacer algunas gestiones de cobro de repente aprende cómo desempeñar roles de otros departamentos Marina se vuelve un colaborador valioso para la empresa porque la empresa la puede ubicar de repente acá de repente acá de repente acá y en todas esas posiciones Marina es efectiva entonces es un ganar ganar ¿verdad? como decíamos hace un momento vamos a ver entonces aumenta la satisfacción laboral el desarrollo de carrera ahora para las organizaciones aumenta la productividad como ustedes lo mencionaron la eficiencia reduce errores y por ende costos ¿verdad? porque si una persona está capacitada y sabe cómo hacer esta labor o este proceso se va a equivocar menos y eso implica reducir costos para la misma empresa la retención del talento y además mejora el clima laboral porque no se da aquello de la situación ¿verdad? de que esta persona siempre se equivoca porque no sabe cómo y ya se va generando aquel ambiente no tan agradable ¿verdad? entonces eso afecta al final de todo el ambiente del clima laboral muy bien vamos a ver entonces ahora avanzamos con diferentes métodos de capacitación tenemos aquí les voy a presentar 12 ejemplos ¿verdad? pero son aquí depende de las opciones que las empresas como es que la empresa quiere abordar la capacitación tenemos la capacitación en el trabajo en donde los empleados aprenden mientras realizan sus tareas regulares esto puede incluir la tutoría de un compañero más experimentado ¿verdad? la rotación de puestos de trabajo o proyectos de desarrollo específico esto dependiendo aquí nos vamos a los objetivos específicos y es dependiendo lo que la empresa necesite ¿verdad? dónde está la oportunidad de mejora que se ha identificado y con qué recursos contamos entonces si yo tengo dos personas en la misma área haciendo hay empresas que tienen por ejemplo tres asistentes administrativas o tres sí tres asistentes para siete ejecutivos de ventas entonces las tres asistentes hacen las mismas labores tal vez una tiene mayores oportunidades de mejora y tal vez otra de ellas tiene mayor experiencia entonces no se trata de que vamos a enviar a la primera a que tome capacitación específica sino ahí mismo con la misma compañera está aprendiendo ¿verdad? se planea se prepara un plan de acción ¿verdad? en el cual vamos a trabajar en equipo y vamos a ir pues con objetivos específicos desarrollando este proceso luego tenemos capacitación en aula que es como una tradicional ¿verdad? los empleados participan en sesiones de capacitación dirigidas por un instructor en un entorno de aula esta puede ser una capacitación presencial o puede ser una capacitación en línea ¿verdad? con apoyo de herramientas tecnológicas tenemos también la capacitación en línea propiamente ¿verdad? a través de plataforma de e-learning los empleados pueden acceder a cursos en línea no necesariamente hay un facilitador o un tutor que está explicando ¿verdad? o que tiene la interacción para compartir conocimientos sino es una plataforma y usted va avanzando tiene videos pregrabados ¿verdad? tiene evaluaciones que ya están ahí y usted va avanzando vamos con seminarios y talleres que son capacitaciones breves eventos de capacitación breves y específicos que abordan temas particulares los seminarios y los talleres suelen ser interactivos y fomentan la participación activa vamos ahora a la capacitación en el lugar de trabajo hemos hablado de ir a un aula a otro lugar de tener un programa ¿verdad? que está pregrabado hemos hablado de seminarios ¿verdad? pero aquí tenemos entonces capacitación en el lugar de trabajo los instructores o consultores externos visitan la empresa para brindar capacitación personalizada según las necesidades de la organización y sus empleados son bien específicas ¿verdad? vamos con el aprendizaje basado en proyectos en este sentido pues hablamos de que los empleados aprenden mediante la participación en proyectos específicos que les permiten aplicar sus conocimientos en situaciones reales son proyectos definidos y le dicen mira usted va a participar en este proyecto aunque no sea su área pero ahí pues usted va a ir aprendiendo a medida se desarrolla el proyecto con un equipo multidisciplinario ¿verdad? pueden ser también con simulaciones los programas de capacitación utilizan simulaciones de situaciones laborales para ayudar a los empleados a desarrollar habilidades y practicar la toma de decisiones en un entorno seguro controlado el aprendizaje móvil que es cuando tenemos capacitaciones a través pues de los dispositivos móviles ¿verdad? como teléfonos inteligentes lo que permite aprender en cualquier momento y en cualquier lugar tenemos las mentorías que es cuando los empleados un empleado o un grupo de empleados son emparejados con mentores que les brindan orientación consejos y apoyo personalizado para su desarrollo profesional juegos y gamificación es otro tipo de capacitación que es cuando se dan sesiones en donde predomina ¿verdad? la actividad lúdica cuando hay actividades cuando son competencias entre equipos cuando son actividades por ejemplo para desarrollar el trabajo en equipo suele mucho utilizarse ese tipo de capacitaciones porque es ahí donde la la persona experimenta la importancia de contar con compañeros de respaldo de contar con un equipo para obtener mejores resultados ¿verdad? vamos entonces con un aprendizaje autodirigido que es cuando los empleados tienen la responsabilidad de planificar y gestionar su propio proceso de aprendizaje va a su propio ritmo eligiendo los recursos y las actividades que mejor se adapten a sus necesidades y luego vamos con la rotación de puestos este es muy interesante y es cuando de repente recordamos a Marina ¿verdad? ella aprendió acá aprendió allá pero de repente ella o algún colaborador pues tiene la oportunidad de que se cambie de equipo por una semana por dos semanas a realizar otras labores y de esa manera va adquiriendo va desarrollando esas competencias esas habilidades específicas en ese nuevo rol y en esa nueva área ¿verdad? entonces estamos hablando acá pues de que la rotación de puestos es una oportunidad es una estrategia que brinda mucho enriquecimiento tanto al profesional como a la empresa ¿verdad? entonces estamos de esta manera sé que tenemos todavía un ejercicio adicional pero estoy viendo los estoy revelando ya estamos llegando casi que a las 9.30 entonces vamos a hacer una cosa ahorita que terminemos la sesión les voy a compartir a través del WhatsApp el material teórico que tengo preparado para la primera sección estamos hablando de las primeras cuatro videoconferencias videoconferencias en base a ese material es que viene principalmente la evaluación del final de la sección uno adicionalmente les voy a compartir en unos minutos la presentación que hemos estado viendo acá en esta videoconferencia para que ustedes puedan por favor si se toman un par de minutitos mañana en algún espacio que tengan puedan ver estos 12 estos 12 métodos de capacitación y mañana cuando iniciemos la sesión me cuentan cuál de esas ustedes consideran que tiene mayores ventajas y menos de ventajas por cuál ustedes optarían y por qué con eso vamos a iniciar el día de mañana mañana seguimos hablando de capacitaciones ¿verdad? y les voy a agradecer estamos en el grupo de WhatsApp si todavía no se han incorporado por favor incorpórense de manera que ahí vamos a estar pues intercambiando ¿verdad? siempre material y siempre inquietudes ¿verdad? respecto a los contenidos que vamos desarrollando si hay alguien que quiera comentarme algo respecto a la sesión o si hay algún aspecto en particular que quiera que toquemos les voy a agradecer que lo compartan ya sea en el grupo de WhatsApp o me escriben a mi chat directo con mucho gusto yo voy a estar atenta pues para que vayamos incorporando pues aspectos específicos que son del interés de ustedes ¿verdad? entonces no sé si alguien quiere comentar algo quiere hacer alguna consulta o algún comentario antes de que cerremos esta noche o recapitulamos muy bien bueno entonces me cuentan rapidito qué es lo que hemos visto hoy vamos a recapitular en un minuto y ya los dejo descansar ¿qué empezamos viendo ahora? vamos a ver después después que nos presentamos empezamos con decíamos el concepto de capacitación laboral y lo enfocamos desde una perspectiva de un proceso ¿verdad? que es muy importante evaluar tiene cuántos niveles el concepto que les presentaba cuatro niveles cuatro niveles muy bien y estamos hablando de medir primero ¿qué? ¿cuál sería el primer nivel? de reacción la reacción muchas gracias la reacción del colaborador ¿verdad? le gustó no le gustó está interesado ¿cuál es el nivel número dos? el aprendizaje el aprendizaje muchas gracias ¿cuál es el nivel número tres? el comportamiento el comportamiento que se trata de medir observar si el colaborador está aplicando los conocimientos adquiridos en su puesto de trabajo ¿cuál sería el nivel número cuatro? resultado muy bien ¿y de qué se trata este último nivel? el resultado trata de evaluar el impacto de la capacitación muchísimas gracias de la organización sí una belleza lo que han hecho ahorita recapitulando lo que hemos visto sí el impacto que esta capacitación genera en la empresa ¿verdad? que al final es como el objetivo que vamos pues persiguiendo desde el inicio desde que estamos planificando la capacitación muy bien después de eso estuvimos viendo objetivos generales de la capacitación laboral objetivos específicos y vimos brevemente algunos de los métodos ¿verdad? y sobre esto es que nos queda pues la primera inquietud ¿verdad? solicitarles pues que tomen un par de minutitos y podamos pues conversar al respecto el día de mañana vamos a cerrar en este momento les agradezco a todos su asistencia puntual su participación activa es un gusto para mí estar con ustedes y los espero el día de mañana a través del whatsapp y en la videoconferencia a las 8.30 de la noche buenas noches muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches muchas gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes